La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Son los logros de la revolución bolivariana en materia de vivienda, como lo es la misión de vivienda. Y lo otro, de igual manera, dar un fuerte aplauso a los 10 terrenos a vivir que se aprobaron en el Estado Lara. Por eso también estamos marchando el día de hoy un reconocimiento a la política de regularización de la tierra urbana. Estamos aquí en el Ministerio de Hábitda y Vivienda, una movilización del pueblo en manifestación de apoyo por todos los decretos de vivir que ha emitido el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Ahora nosotros venimos al Ministerio de Hábitda y Vivienda porque queremos expresar que hay un mutismo, hay un silencio que nos llama mucho la atención por parte de distintas instituciones, por parte de distintas instituciones, inclusive partidos políticos, que nos han manifestado su apoyo a nivel regional a los decretos de vivir. Nosotros estamos aquí manifestando nuestro apoyo, indicándole al operador número uno político del partido en el Estado que se pronuncie a favor del pueblo para estos decretos de vivir. Aquí no estamos construyendo centros comerciales, no es misión centro comercial, es misión vivienda y hábitda, misión vivienda para Venezuela. Como ustedes saben, nosotros pertenecemos al grupo de la cordelería, a los pobladores de la cordelería, lo cual fue declarado a vivir. Y como decía el compañero de pobladores, no nos han llamado sabiendo que la comunidad organizada está en pie de lucha en resguardo de ese terreno. Hemos tenido y tenemos amenazas de invasiones. Nosotros como Comité de Tierra, que estamos organizados desde el 2002 con el decreto 1666, no hemos recibido respuesta por parte de la alcaldía, en primera instancia por lo que ustedes ya conocen, con el traidor que es el gobernador Farsón. Y ahora, bueno, lamentablemente con la alcaldesa tampoco nos ha dado una respuesta bastante apresurada, bastante satisfactoria en cuanto a la regularización de la tenencia de la tierra. Tenemos un decreto a vivir, bueno, estamos planteando para lograr ese control popular, porque allí parte de la oposición, de un consejo comunal que está en manos de la oposición, quiere ese terreno para un farmatodo. Nosotros estamos organizando a la gente para lograr el control popular de ese terreno. ¡Salud! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡Espada de Bolívar! Para nosotros es preocupante que dentro de Barquisimeto todavía hayan espacios como estos abandonados, ociosos, y lamentablemente las políticas no se vean para buscarle solución aquí mismo en la ciudad, sino que mandan siempre a los compañeros ocupantes o pobladores a las periferias de la ciudad. ¡Inoblar esta ciudad! ¡La tierra es un derecho! ¡Inoblar esta ciudad! Que se deje de engordar terreno, no tiene sentido que si estemos hablando de socialismo, continúen espacios vacíos en la ciudad. Esos espacios no pueden ser para la reproducción de capital, tienen que ser para la reproducción de vida, de alegría, de construcción de comunidad. Nosotros no queremos solucionar los problemas individualmente, este es un problema político, es un problema político en el cual nosotros queremos que la política se ponga al mando, y la política que se debe poner al mando es la política revolucionaria. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡Espada de Bolívar con América Latina! ¡Alerte! 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 Que informe correctamente a las comunidades que es un plan que no está separado del poder popular, que todo el contrario, son organizaciones comunitarias con dirección comunal. Otra de las cosas que se pide es la instalación de una mesa de suelo, instalación de una mesa de suelo para la regularización de la tenencia de la tierra urbana. La alcaldía debe prestarse, debe poner al servicio de las ocupaciones, de los rescates de tierra, donde hay realmente gente que está organizada, todos los implementos técnicos y avanzados que tienen para poder ayudar al pueblo a rescatar estas tierras, es lo que solicitamos. Y una comisión, la comisión para el vértice de tierra del Estado Mayor de la Vivienda, que ese ya es con el órgano del Estado Mayor de la Vivienda, donde pueda participar el movimiento de pobladores. ¡Oye, oye, oye! ¡Sea comandante! ¡Unión de pobladores, combativa y militantes! Entendemos entendido que va a la jarra de Laimir Silva y que Reyes nos iba a recibir aquí hoy. Aparentemente el comandante no está aquí, nosotros estamos esperando que va a bajar Vladimir Silva y vamos a tener unas conversaciones con él, a ver cómo podemos conducir esta discusión con el comandante Reyes más adelante. De hecho, los decretos a vivir, lo puede decir la señora allí de la cordillería, ¿verdad? Que se le ha dado el tratamiento y se ha elevado a todos los niveles para poder recretar ese terreno de la vivienda. En ningún momento la institución ha sido ajena a las ocupaciones o a los terrenos que nosotros consideramos que deben estar dentro de la ciudad y no retirados, tirados por allá, para el extremo de la ciudad. Los días martes a las 4 de la tarde, religiosamente, todas las direcciones de Estado Nacional y todos los alcaldes y el comandante Reyes nos reunimos para hacer los planteamientos de los diferentes problemas del Estado. Y allí sacamos los informes que van al órgano nacional de la vivienda. A las mesas de tierra, ¿verdad? Hay que instalarlas. Eso ya lo sabemos, ya lo habíamos conversado. Que se instale una mesa de diálogo que combate la dispersión institucional y que establezca los diálogos con los compañeros que están haciendo ocupaciones. Pero por otro lado, que era la otra propuesta, que en el Estado Mayor de la vivienda esté presente una vocería del Movimiento de Puebla del Sondo Constitucional. Ok, vamos a hacer esta propuesta, la órgano de Estado de la vivienda y de allí se deciden las incorporaciones de todas las personas que van a estar en la vivienda. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.